La vi en... Ella me cae bien Es la única que me ha caído bien de todas las mujeres del curso Fuego de verdad así Aunque no hablo con ella ¿Por qué? Porque le gusta las 20 Es culta, no inculta Pero la vi con la rena una vez Es que se escucha todo laggeado ¿Por qué?